hola chicas como están bienvenidas de nuevo a mi canal yo soy aquí flores y este es mi hogar chicas miren les estoy trayendo un vídeo diferente este es un vídeo de puros decoraciones otoñales sí bueno qué les parece si ustedes y yo damos por iniciada la temporada de otoño en este canal y van a decir por qué tan rápido si apenas empezamos agosto bueno pues porque en septiembre ya empieza el otoño y bueno nosotras tenemos que traerles ideas de decoraciones a ustedes antes para que vayan viendo qué es lo que van a hacer así es de que les traigo estos adornos que son farmhouse rústicos bojo y bueno también son muy económicos y de unas ideas bien bonitas espero que les gusten que los disfruten y me dejan por favor el comentario abajo compartan el vídeo chicas y regalenme su like las espero en el próximo vídeo que lo disfruten les quiero mucho besitos y bye y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.